¡Espera! ¡Espera! A jaque dicen sin razón, Josué este chico parece un león. Si llevo pelo largo, también lo lleva un rey. Un filósofo griego y hasta mismo Frankenstein es la era. ¡Es la era! ¡Es la era! Me gusta reír, cantar y bailar. Soy joven, es la nama Me gusta reír, cantar y bailar Soy joven, es la nama Cabellos cortos, largos, ¿qué más da? La inteligencia se mide por algo más Yo llevo el pelo largo, trabajo de locura Y si es con el pelo corto, el chico no da una Es la edad, es la edad Es la edad, es la edad Es la edad, es la edad 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 ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!